En uno de los predios del Centro Comercial El Puente de San Gil, continúa la construcción de la llamada Casa del Libro, similar a la que funciona en Bucaramanga. El proyecto de la Casa del Libro Total, que es la misma casa que hay en Bucaramanga, ellos compraron el terreno y están haciendo la casa, y la están haciendo en los terrenos que era la casa del gerente de la colombiana, igual la casa la tuvieron que hacer nuevamente porque no cumplía con las normas que hoy en día exigen las edificaciones. Pero pues el proyecto es un proyecto de un diseño colonial, pues para que compagine y para que no desentone con lo que era la casa. Básicamente van a ser salones para las exposiciones, van a tener un corresponsal bancario para que las personas puedan hacer sus pagos, y pues las oficinas de recaudo que ya las tienen en el Centro Comercial pero que van a consolidarse ahí en esa casa. La ejecutiva del Centro Comercial además evalúa la marcha de los trabajos, su proceso, e indica una posible fecha de terminación y puesta en marcha del lugar. Están avanzando rápidamente, se tiene proyectado que para el 15 de julio pues ya está la casa al servicio de toda la región. Ellos ya están casi en la antepenúltima fase, ellos ya están, ya empezaron pues a hacer estructuras adentro, ya pues todo lo que es afuera los cimientos ya están listos, entonces ya están prácticamente en la antepenúltima fase, prácticamente les falta un mes y 15 días para entregar, entonces ya están en todo el tema de drive-ball, en todo el tema como arquitectónico, entonces yo creo que pues si todo se proyecta como viene, pues si se va a poder cumplir los tiempos que tienen dispuestos. Reitero que en esta futura casa del libro total funcionará una oficina de pagos públicos y cede para actos culturales. En este momento lo que están haciendo es tienen una oficina y están prestando el servicio de venta de estampillas y de pago de impuestos, pues que la gente antes tenía que hacerlo en Bucaramanga, pero con esta casa adicional a este servicio que prestan, pues ellos tienen la parte cultural que es algo que todavía no dimensionamos el beneficio que va a tener la región de tener esta casa, donde van a haber muestras culturales, donde hay sitios donde las personas pueden virtualmente visitar las librerías, pueden visitar los museos a nivel mundial, se proyectan exposiciones, entonces para la cultura de esta región pues va a ser algo que no tiene precedentes. En la casa del libro total se llevarán a cabo permanentes exposiciones de arte plástico y demás expresiones de la cultura. También la atención de los servicios anunciados de venta de estampillas y pago de impuestos.